Bien, muy buenas noches, con todos los colegas, amigos, ingenieros, le hablamos de Escobar Ingenieros. En esta oportunidad su servidor, el ingeniero Gilmar Mamáñez Cobar. Como ya habíamos mencionado en nuestro canal, en nuestro grupo de Facebook, respecto del lanzamiento del software para el diseño de losas aligeradas, en este caso de sección típicas, que son las que comúnmente o usualmente se usan aquí en el Perú. En ese entender vamos a hacer la apertura del software, en este caso aquí tenemos el software, el PAG, se ha agregado al PAG, tenemos en la sección de estructuras, tenemos, bueno, para los que estén interesados acá, un rápido, tenemos en el PAG, tenemos el predimisionamiento en concreto, espectro sísmico para el Perú, estimación de periodos, diseño de vigas, diseño de vigas doblemente refusados, de columnas, y aquí, losas aligeradas, ¿no? Entonces vamos a hacer la apertura del software, de diseño de losas aligeradas, y así mismo vamos a proceder a explicar rápidamente, ¿no? Tenemos aquí, resistencia del concreto, respecto a los datos generales, la resistencia del concreto, tenemos para esos grados de resistencia del concreto, así mismo también tenemos la resistencia del acero, para las diferentes alturas de losa, que son alturas de losas estándares ya, acá como reitero, es básicamente orientado al Perú, pero, imagino que en otros países deben adaptarse alturas o peraltes similares, bueno, tenemos para 17 centímetros, 20, 25 y 30 centímetros de peralte de losa, ¿no? Asimismo tenemos aquí el factor de mayoración, respecto de la carga muerta, que para efectos de las combinaciones, para el Perú, nos menciona que es 1.4, y inferior tenemos el factor de mayoración para cargas vivas de 1.7, esto es arbitrario, pueden ustedes modificar, pero sin embargo yo ya lo puse por defecto, que es el que está ahorita vigente en la normativa, la E060, ¿no? Estos factores de mayoración. Asimismo aquí tenemos el tipo de uso, el que está destinado en este caso la losa, a qué va a estar destinado esa losa, podemos hacer la respectiva modificación, y podemos ver automáticamente el cambio o variación de la carga viva, ¿no? Estas cargas vivas también, como reitero, ya se han sacado también de la normativa de la normativa E020, respecto de la normativa de cargas de Perú, ¿no? Entonces automáticamente vemos cómo se modifica aquí la carga viva por metro cuadrado. Asimismo tenemos el material de la losa. Este material de la losa, básicamente se refiere al tipo del material colaborante de la losa, ¿no? Aquí en Perú se suele usar bastante ladrillo pandereta, bueno, más o menos, voy a esquematizarlo, es algo así, ¿no? De tres hiladas y tres perforaciones. Aquí en Perú se suele usar bastante este tipo de ladrillo, pero también se viene usando lo que es el polistireno expandido. Entonces esto es muy importante, esta opción de aquí, es muy importante seleccionarlo debido a la variación de la carga muerta por metro cuadrado. Habíamos visto, y se había subido al grupo de Facebook también, del grupo de diseños en concreto de acero, que la carga o el peso, aquí tengo un resumen, por ejemplo, el peso por metro cuadrado respecto de unidades de ladrillo con unidades de ladrillo pero de tecnopor, ¿no? Por ejemplo, para una losa de 17 centímetros de altura, vemos que su carga muerta es de 270 kilogramos por metro cuadrado, siempre y cuando se use lo que son unidades de ladrillo o arcilla. Si se usa unidades de ladrillo pero en este caso de polistireno expandido, su peso por metro cuadrado es de 193 kilos. Si nosotros hacemos esta diferencia, ojo, si nosotros hacemos la diferencia respectiva en peso, tenemos básicamente el ahorro de 77, aquí podemos ver, el ahorro de 77 kilos por metro cuadrado. Y esto es muy importante ya que esto repercute bastante en el peso, ¿no? Asimismo, también en el dimensionamiento para las columnas, ¿no? Sin embargo, esto ya queda a criterio del proyectista. Y se ha optado por poner las dos consideraciones, ¿no? A ver, aquí tenemos el software. Como estamos mencionando, unidades de arcilla y unidades de polistireno. Entonces, aquí. Luego tenemos el peso del acabado. Este peso del acabado se refiere básicamente a la carga producto, justamente del nombre que menciona, acabado, que va encima de la parte estructural, ¿no? Que va en la parte... Por lo general, esto viene a ser un peralte de 5 centímetros, aquí adoptamos para el diseño, pero por metro cuadrado viene a ser 100 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? O también se le puede adaptar 20 kilogramos por metro por espesor. En este caso, como es 5, normalmente es 100 kilogramos por metro cuadrado. Asimismo, también se ha visto por conveniente incorporar lo que vendría a ser el peso de la tabiquería móvil. Bueno, esto, como reitero, muchas veces no se respeta la parte arquitectónica de la distribución, tanto de la tabiquería, todo eso en los proyectos. Y a veces se le da por conveniente modificar o cambiar, en este caso, al propietario, ¿no? Para nosotros, ya como proyecciste, debemos irnos, en este caso, al lado un tanto seguro y prever estas situaciones, ¿no? Es por eso que, por lo general, cuando no se desconoce, se pone una carga de 50 kilogramos por metro cuadrado. Aquí tenemos la carga muerta, que es el acumulado prácticamente de la carga muerta de la losa propiamente, de los acabados y de la tabiquería móvil. Y eso lo podemos corroborar rápidamente si nosotros aperturamos aquí, voy a mover esto aquí, en nuestra calculadora, si, por ejemplo, si nosotros hablamos de una losa de 20 centímetros de altura, sabemos que para este tipo de losa, de acuerdo a la bibliografía, aquí, por ejemplo, vamos a usar la bibliografía del del ingeniero Ángel San Bartolomé, respecto al análisis de edificios. Aquí tenemos, por ejemplo, los pesos respectivos, pero estos son considerando unidades de albañileria de arcilla. Si nosotros tenemos una losa de altura de 20 centímetros, el peso por metro cuadrado es de 300 kilos. Estos valores son los que consideran automáticamente en la parte interna, en la programación, el software, ¿no? Para lo que es unidades de arcilla. Similarmente, entonces, si nosotros consideramos unidades de arcilla y un peralte de 20, habíamos visto que su peso es de 300 kilos por metro cuadrado. Estamos considerando un peso de acabados de 100 kilos por metro cuadrado. Tenemos 100 kilos más. Si consideramos tabiquería móvil, 50 kilos, entonces agregamos 50 y prácticamente hacemos la suma de todos estos valores y tenemos 450 kilos por metro cuadrado, que es justamente lo que se muestra aquí. ¿Qué pasa si nosotros esto modificamos? Que el tipo del material colaborante de la losa no viene a ser unidad de arcilla, sino viene a ser el polistiriano expandido. Entonces, nosotros simplemente hacemos la modificación aquí, en polistiriano expandido, y vemos que automáticamente la carga muerta se ve modificada. ¿Y esto debido a qué? Debido a que la variación por metro cuadrado de la losa, ojo, de la losa, es mucho menor, ¿no? Entonces, ¿qué valor usa esto? Justamente también se mostró aquí. Si hablamos de una altura de losa de 20, aquí tenemos el peso, son 211 kilos. Entonces, también vamos a corroborar eso. Nosotros, aquí, tendríamos 211 kilos más 100 kilos de lo que es por acabados y más 50 kilos de lo que es esta viquería móvil. Si sumamos esto, tenemos los 361 kilos por metro cuadrado. Entonces, se ve la diferencia, ¿no? En el acumulado. Por ejemplo, cuando este 450 kilos por metro cuadrado es el total de carga muerta por metro cuadrado, considerando unidades de albañilería, y 361 kilos por metro cuadrado, considerando unidades de polistiriano expandido. Si hacemos la diferencia, tenemos prácticamente 89 kilos de más que se tiene al considerar unidades de, en este caso, de polistiriano, ¿no? Ahora, respecto a las ventajas y desventajas que se pudiera tener el uso respectivo de cada uno con el otro, bueno, dentro de las ventajas, por ejemplo, dentro de las ventajas, lo voy a, a ver, vamos a verlo por aquí. A ver. Por ejemplo, si nosotros mencionamos, por ejemplo, dentro de las ventajas, lo voy a poner aquí. Ventajas polistiriano. Y así está lo propio, ventajas de unidad de arcilla. Bueno, dentro de las ventajas, como estamos mencionando, haciendo aquí, el uso de las ventajas que tiene el usar el polistiriano expandido, básicamente, dentro de su principal ventaja, vendría a ser lo que viene a ser prácticamente el aligerado, aligerado de carga, ¿no? Eso sería como su primera ventaja. Luego, su segunda ventaja es la fácil, ojo, fácil manipulación en obra, ¿no? Fácil manipulación en obra. Similarmente, tenemos otra, otra, otra ventaja, ojo, otra ventaja que tenemos del polistiriano, sería que podemos, este, fácil, fácil, realización de cortes, ojo, de cortes, por ejemplo, fácil realización de cortes, ¿no? Entonces, dentro, estas serían las ventajas del polistiriano. A diferencia de las unidades de arcilla, por ejemplo, sus ventajas serían que son resistentes, por ejemplo, una de las principales resistentes a a cierto grado de temperatura, ¿no? O resistentes al fuego, por ejemplo, ¿no? Esto es muy importante recalcarlo debido a que si ustedes presencian, digamos, un incendio en una unidad, en una loza donde se ha usado unidades de polistiriano, por ejemplo, el polistiriano es bastante frágil, ¿no? al calor, a diferencia de la unidad de arcilla que es resistente al fuego, ¿no? Bueno, esta sería una de las ventajas principales y comparativos principales. Desventajas de la unidad de arcilla, bueno, es todo lo contrario a las ventajas del polistiriano, ¿no? Mucha carga, un poco la manipulación un tanto difícil y los cortes, por ejemplo, no se pueden realizar así, uno no puede jugar el ancho adecuado en caso que no se cumpliera los cortantes debido al ancho de las viguetas, eso lo vamos a explicar mucho más adelante. Bueno, eso sería de manera rápida. Asimismo, habíamos terminado esta parte, asimismo, hemos visto por conveniente también incorporar el cálculo del peso de unidades de, en este caso, de muros que se tuviese en la loza para calcular para el respectivo posterior análisis, ¿no? Tenemos aquí la altura del muro, tenemos el tipo de unidad de albañilería que se usa para lo que es la altura, para lo que es la realización de dicho muro, hay unidades huecas y unidades sólidas. Esto es muy importante debido a que con respecto a esa opción, se va a determinar aquí, se va a determinar el peso del muro, ¿no? Si se usa unidades sólidas, se va a usar este parámetro de 19 kilos por metro cuadrado por centímetro y si son unidades tubulares o huecas, 14 kilos por metro cuadrado por centímetro. por lo general, por lo general, por lo general, en las construcciones que se tienen, si es un sistema, en este caso, un sistema aporticado, la tabiquería divisoria que se tiene, por lo general, son unidades de ladrillos o huecos, en este caso, se está usando bastante el blocker y el cual es una unidad tubular, ¿no? Se va a usar este valor de 14 kilos por metro cuadrado por centímetro para la estimación del peso. Entonces, aquí tenemos el espesor del muro que se va, que se va, que se tiene en este caso y simplemente, automáticamente, aquí ya tenemos la carga muerta, la carga viva, la carga muerta puntual y distribuida, ojo, en función, que son las cargas últimas por vigueta, ¿no? Por vigueta sabemos que es por un ancho tributario de 0.40, ya que de aquí tomamos 10, este, la mitad, de aquí de 30, tomamos la mitad, 15, 15, 30 y más 10 hacemos un ancho en este caso del alma de 40 de la vigueta. Si nosotros damos un clic aquí en metrar, automáticamente tenemos dichos valores, ¿no? Estos valores son las cargas últimas, ya, por ejemplo, tenemos carga muerta de 202.16 y este valor simplemente viene a ser el producto, ojo, de la carga muerta puntual que tenemos aquí, que es 504, perdón, que la carga muerta son 361 kilos por metro cuadrado, 361, a eso hay que afectarlo del factor de mayoración de la carga muerta que es 1.4, hacemos el producto, tenemos 505, a esto por el ancho tributario de la vigueta, el ancho tributario de la vigueta, en este caso de este tipo de sistemas en donde por lo general el material colaborante es de un ancho de 30 centímetros, el ancho tributario sería de 0.40, entonces, si nosotros hacemos el producto tenemos justamente 202.16, 202.16 que es el que se muestra aquí en el software, justamente aquí, similarmente con la carga viva y lo propio con la carga muerta puntual y distribuida, para entenderlo de mejor manera esto vamos a hacer un ejemplo aplicativo a un proyecto real el cual se nos ha encomendado y el mismo que también ya fue diseñado, vamos a hacer la apertura aquí tenemos por ejemplo viene a ser esto es un proyecto de un de hostal en donde tenemos lo siguiente tenemos prácticamente en el eje X tenemos 5 perdón en el lado X tenemos 5 ejes y en el lado Y tenemos 3 ejes entonces vamos a hacer el diseño de una de las viguetas de la viguetas o del aligerado para ejemplos de esto como les reitero el armado de este aligerado y el criterio que se usa es en la menor dirección entonces para nosotros este proyecto se ha armado el aligerado de esta forma en esta dirección todo el aligerado se ha armado en esta dirección entonces vamos a hacer el cálculo rápidamente y vamos a buscar la zona más crítica en donde se tenga la carga por ejemplo para nosotros la zona más crítica podríamos considerar la zona donde se presenta mayor cantidad de tabiquería entonces nosotros podemos considerar la zona crítica esta zona por ejemplo esto vamos a considerar la zona crítica en donde podemos apreciar que en ese alineamiento por ejemplo tenemos todos estos elementos ¿no? prácticamente tenemos todos esos elementos entonces vamos a hacerlo rápidamente el modelado y la distribución de las cargas entonces habíamos visto hacemos la respectiva modificación aquí el concreto que se usado para ese proyecto son concretos 210 el acero 4200 la altura de la loza es de 20 centímetros buenos factores de mayorización dejamos y aquí hacemos la modificación es para hotel para cuartos en este caso automáticamente la carga viva se ve afectada asimismo el material de la loza se ha usado el polistireno expandido tenemos la carga de acabado 100 la tabiquería móvil bueno como se va a respetar la parte arquitectónica vamos a ponerlo en cero que no va a haber tabiquería porque se va a respetar la parte arquitectónica la altura de los muros vamos a sacarlo de aquí a ver está con 2 metros 40 más 20 prácticamente la altura del muro está con 2 metros 60 entonces vamos a modificar esto 2 metros 60 el tipo de unidades de albañilería bueno son unidades de albañilería huecas ojo unidades de albañilería hueca aquí tenemos es la planta del segundo nivel tercer típico planta típica tenemos como a ver está cargando listo aquí tenemos por ejemplo el espesor de 0.13 que significa que este muro vendría a ser de un aparejo tipo soga entonces vamos a usar como les había dicho el tipo de unidades de unidades huecas el espesor del muro para efectos del metrado de carga vamos a considerar de 15 incluido el tarrajeo ya no vamos a considerar 15 centímetros o si desean los 13 pero bueno para considerar incluido el tarrajeo podemos considerar 15 centímetros que va a ser con acabado y todo lo dejamos por defecto y automáticamente vemos aquí esta carga nuevamente damos clic aquí en metrar y vemos como se ha modificado todo entonces lo que vamos a hacer ahora es determinar los momentos producto de este análisis en este caso de este tramo de este tramo entonces tenemos que en el eje X tenemos prácticamente 1, 2, 3, 4 vanos y 5 ejes vamos a hacer la apertura del software vamos a realizarlo con el software en este caso con el ETABS o si desean con el SAF bueno en esta oportunidad vamos a hacerlo con el ETABS aperturamos rápidamente esperamos que el software realice la apertura del mismo perfecto vamos a poner un nuevo modelo vamos a realizar la modificación ojo vamos a cerrar esto a ver perfecto aquí tenemos vamos a usar por defecto un archivo o simplemente vamos a hacer un modelo nuevo aquí bueno como les habíamos dicho en el eje X tenemos en la dirección X tenemos 5 ejes en la dirección Y vamos a considerar solamente una los espaciamientos esto dejamos están en unidades de pies vamos a modificar aquí en el eje en Z bueno vamos a considerar solamente una sola esto lo dejamos lo dejamos y perfecto ahora simplemente vamos a dar un clic en ok y ahí tenemos entonces vamos a ahora realizar la modificación cambiamos las unidades ojo las unidades vamos a considerar que es en metro y aquí en kilogramo fuerza ok vamos a guardar en una carpeta en este caso vamos a guardarlo en el escritorio vamos a poner vigueta vigueta y aquí bueno con el mismo nombre vigueta una vez realizado en este caso una vez realizado ya lo que se ha guardado vamos a modificar los espacios aquí en definición o en view definición a ver donde está aquí en edit aquí system vamos a realizar la modificación bueno este es pisos aquí justamente vamos a dar vamos a dar por espacios entonces tenemos que el primer espacio de AAB vamos a sacarlo de los planos bueno en este caso está con 5,4 no bueno vamos a dejarlo es 3,43 3,50 ingresamos esos valores 3,43 3,50 que más tenemos tenemos 3,75 y 2,50 no 3,75 y 2,5 simplemente esto vamos a dejarlo por un valor de 0,5 por el tamaño de la burbuja y damos un clic en ok y ok perfecto perfecto aquí ya tenemos ya ojo aquí ya tenemos no entonces vamos a visualizar entonces ya aquí 3,43 3,50 3,75 y 2,50 ahora vamos a definir ojo el material bueno no nos interesa porque lo que vamos a hacer básicamente es con las cargas ya últimas vamos a definir la sección en sí esto vamos a borrar seleccionamos todo aceptamos ok y vamos a dar una nueva sección vamos a dar esta nueva sección una sección tipo T bueno esto vamos a poner aquí vigueta ponemos aquí el nombre de vigueta bueno y aquí hacemos la respectiva modificación nos dice la altura total habíamos visto que el aligerado es de 20 centímetros tenemos 0.20 en metros el ancho total 0.40 ojo el espesor ojo eso viene a ser el espesor en este caso del del ala 0.05 y esto viene a ser el espesor del tanto en la parte inferior y superior del alma que una no sabían ser 0.10 y 0.10 bueno es así como quedaría la vigueta así mismo vamos a modificar acá donde dice bueno estos son los factores aquí modificamos esto es esta como columna vamos a modificar que sea como viga el revestimiento bueno es 2.5 vamos a ponerlo 0.025 y 0.025 tanto inferior como superior bueno es arbitrario no damos un clic en ok y ok vigueta ok asignamos aquí asignamos asignamos aquí este tramo vigueta vigueta y automáticamente ahora así mismo podemos seleccionar todo damos un clic en asignar punto de restricción y vamos a dar esto no a ver perfecto perfecto aquí ya tenemos aquí tenemos asignado ya las restricciones ahora lo que tenemos que ingresar serían las cargas para eso vamos a hacer definición de casos de carga bueno vamos a modificar esto vamos a ponerlo con cm carga muerta y el valor vamos a poner 0 ya que el peso propio de la vigueta ya está siendo considerado por el software entonces vamos a poner modificar así mismo vamos a poner para la parte inferior como CB carga viva ahora vamos a poner CB1 y vamos a agregar y el CB2 también vamos a agregar esto con que objetivo con el objetivo de realizar el damero de cargas o simplemente la alternancia de cargas en este caso de la carga viva entonces damos un clic en ok así mismo vamos a definir lo que es como tenemos carga viva vamos a definir la combinación pero no mayorada sino simplemente de la envolvente de las cargas vivas podemos poner una nueva combinación vamos a poner sería la carga muerta ojo y tenemos que agregar que cosa la carga viva es la combinación 1 agregamos agregamos pero aquí ya sería la carga viva 1 ojo carga muerta y carga viva 1 ok y por último tendríamos la carga muerta y carga viva carga viva 2 y por último vamos a poner aquí envolvente envolvente que básicamente viene a ser de que de la combinación 1 combinación 2 y respectivamente de la combinación 3 esto es para tener la envolvente de la ya incluido la alternancia de cargas no damos un clic en ok perdón un poco la garganta entonces vamos a hacer el ingreso de las cargas respectivas simplemente seleccionamos todos los tramos y vamos al software vemos que tenemos una carga muerta de 174.16 metros kilogramos por metro lineal hemos seleccionado vamos a asignación tipo de asignación distribuida y seleccionamos carga muerta nos dice que es 174.16 kilogramos por metro lineal damos un clic ok ya tenemos la carga muerta asimismo que más tenemos tenemos la carga viva que son los 136 kilos similarmente seleccionamos todo y vamos a asignar carga distribuida y seleccionamos aquí tipo de carga viva cuanto 136 kilos ya hemos asignado ahora vamos a hacer la alternancia o el damero de cargas en este caso es la carga solamente la carga viva entonces vamos a considerar carga viva en este lado y aquí entonces asignamos nuevamente distribució y ponemos carga viva 1 y tenemos 136 tenemos el damero esta sería la carga viva 1 ahora nos tocaría la carga viva 2 que sería en este caso este sería el cargado y este también asignamos carga viva carga viva 2 136 y ok prácticamente ya tendríamos toda lo que vienen a ser las cargas distribuidas vayamos a ver el plano la parte de la planta y vemos que tenemos aquí una tabiquería no esta tabiquería ojo viene a ser 3 metros 43 menos el ancho del vano de 0.90 entonces esta longitud de tabiquería 3.43 menos 0.90 tenemos 2.53 pero podemos considerar 2 metros 50 de tabiquería para efectos prácticos entonces 2 metros 50 de tabiquería cuánto es el peso de esta tabiquería ya que está en la dirección o en este caso de la vigueta vendría a ser kilogramos por metro lineal entonces vayamos aquí carga muerta tenemos puntual es 305.76 y lineal o distribuida son 764.40 entonces este valor de 764.40 es el que debemos ingresar entonces simplemente seleccionamos aquí vayamos a asignar carga distribuida es carga muerta pero en este caso es una carga muerta distribuida pero que solamente está en una longitud ojo en una longitud de que hasta los 2.50 a partir de los 2.50 para adelante es bien a ser 0 entonces de 0 a los 2.50 es de 764 vamos a ayudarnos cuánto era el valor 764.40 764.40 similarmente acá 764.40 para los demás viene a ser 0 damos un clic en ok y ya tenemos pero creo que aquí hemos cometido un error no en el ingreso sino que hemos debí poner agregado aquí tenemos seleccionamos nuevamente asignamos carga distribuida y vamos a agregar a la carga que ya existía 250 acá y 250 simplemente damos clic en ok ahora sí ya tenemos agregado ya ahora que más nos faltaría esta parte es libre esto también acá tenemos en el segundo vano también lo propio otro en este caso otro muro peso de muro y este tiene un ancho a ver tenemos 3.50 menos la puerta que es de 90 entonces tendríamos 3.50 menos la puerta que es 0.90 2.60 entonces tendríamos 2.60 2.60 a ver 3.50 menos 0.90 veremos si ingresa bien 3.50 menos 0.90 2.60 perfecto entonces una longitud de 2.60 entonces ingresamos esto también aquí en el software seleccionamos este vano aquí vamos a asignar frame carga distribuida pero ya es ojo hay que agregar a la que ya sea a la que ya se tiene por defecto producto de la losa entonces de 0 a los 0.90 ojo o sea a los 0.90 no se tiene ninguna carga no y de los 0.90 a los 3.50 tenemos tenemos 764.4 y 764.4 a ver vamos a amplificar eso 764.4 efectivamente y simplemente damos clic en ok aquí y ya vemos que se ha agregado ¿no? similar similarmente tenemos ojo aquí este pequeño muro aquí que viene a ser básicamente vendría a ser esta longitud de este vano que es 3.75 menos este ancho de esta puerta que es de 90 y de esta que es de 80 entonces tendríamos 3.75 menos 90 y 80 sumamos estos y diferenciamos son 2.05 o simplemente 2 metros para efectos prácticos entonces esto también vamos a realizar seleccionamos esto asignamos carga distribuida vamos estamos en carga muerta hay que agregar a la existente entonces es hasta la distancia de los 2 metros ¿no? ¿cuánto? los 764.40 y aquí también de los 2 para adelante bueno aquí 764.40 de los 2 a lo que tuviese el final de la viga vienen a ser 0 ¿no? entonces hasta los 2 metros son 764 agregamos damos un clic en ok y ya vemos prácticamente como es que queda de esta manera quedaría la distribución de cargas simplemente ya obtenido esto realizado esto vayamos a hacer lo que es el análisis análisis a ver simplemente aquí damos clic aquí vamos a ver el análisis si análisis damos un clic aquí en el análisis y vamos a ver lo que son prácticamente que cosa la envolvente ¿no? los momentos vamos a ver primeramente aplicamos y aquí ya tenemos los valores de los momentos vamos a visualizar esto de manera un poco mayor acá tenemos aquí en opciones en preferencias de gráfico esto vamos a poner 10 y bueno esto vamos a poner 5 ¿no? ok y tenemos esto ojo vamos a cambiar las unidades ya que vamos a tener en unidades de metro y aquí en tonelada fuerza perfecto ya obtenido esto simplemente ingresamos estos valores al software y esto bueno el software se ha realizado tramo por tramo pero se ha visto así pero al final se podría hacer ¿no? para todos los tramos eso lleva un poquito más de trabajo pero en sí el objetivo el análisis viene a ser el mismo dentro de las consideraciones para el análisis hay que tener presente que para todo lo que viene a ser los momentos positivos ojo el momento positivo el ancho que a considerar en este caso de la vigueta tiene que ser el ancho del ala ¿no? ¿qué quiero decir con esto? si tenemos normalmente la sección transversal de la vigueta es de esta forma y tenemos lo siguiente tenemos que el ancho de aquí en este caso del alma viene a ser de 0.10 similarmente el ancho del ala acá arriba viene a ser de 0.40 ¿no? 0.40 entonces para lo que es momentos positivos ojo vamos a cambiar para lo que es momento positivo todo lo que viene a ser momento positivo a ver todo lo que viene a ser como reitero momentos positivos positivos se trabaja ¿con qué? ¿con qué ancho? es con este ancho de 0.40 con el ancho de las alas del ala ¿no? y para lo que es momento negativo ojo para lo que es momento negativo se trabaja con el ancho del alma ¿y esto por qué? porque entendemos que al entrar este momento positivo la deflexión que va a presentar en este caso esta vigueta va a ser como se muestra ¿no? la deflexión va a ser aquí como se muestra entonces prácticamente la parte comprimida la parte comprimida va a ser esta superior ¿no? y por lo general predomina que el eje neutro en este caso el eje neutro por lo general o en su mayoría se encuentra dentro ¿de qué? dentro del ala ¿no? dentro de los 5 centímetros de eso entonces se considera por eso este ancho a diferencia del momento negativo que se considera simplemente este ancho de 10 centímetros ¿no? entonces dicho esto vamos a hacer el ingreso aquí los momentos tenemos el software aquí y simplemente vamos a realizar esa es ingreso ¿no? pero vamos a vamos a mover esto un poquito bajamos esto aquí o subimos aquí para tener mejor aquí cerramos esto para tenerlo todo a ver tenemos perfecto y listo movemos esto aquí cerramos y tenemos aquí el software lo bajamos y perfecto aquí aquí creo que tenemos perfectamente entonces vamos a hacer el ingreso de cosas de los momentos en el primer tramo ojo esto es para cada tramo el primer tramo tenemos un momento prácticamente de 0 luego tenemos un momento positivo de 0.9532 0.9532 ingresamos el momento negativo viene a ser de 1.1101 1.1101 luego vayamos esto estamos haciendo ojo el primer análisis para el primer tramo estamos haciendo el primer análisis para este primer tramo para este primer tramo estamos haciendo ese análisis entonces vamos a ver nos piden los cortantes las cortantes podemos aquí visualizarlo también seleccionamos aquí cortante 2 ok las cortantes tenemos también ingresamos 1.448 aquí 1.448 y 1.552 ok 1.552 perfecto simplemente ahora lo que damos damos un clic aquí en calcular y automáticamente tenemos los resultados bueno aquí tenemos los peraltes comprimidos obviamente si aquí no hay momento negativo el peralte comprimido o el valor de A será 0 centímetros para el momento positivo tenemos 0.87 para este negativo tenemos 4.54 que significa esto que 4.54 centímetros es menor a 5 o sea por lo tanto se debe considerar el ancho de la vigueta de los 0.40 porque está dentro del alma en ese entender ya teniendo aquí tenemos aquí los aceros respectivos tenemos 0.58 kilogramos perdón 0.58 centímetros cuadrados para el negativo aquí y por qué aquí se presenta un valor de acero si no existe momento básicamente es por qué porque se está trabajando con el acero mínimo y el acero mínimo ojo el acero mínimo en lo que es cuestión de losas aligeradas siempre se trabaja con el ancho de 0.10 entonces para lo que es la evaluación de este acero mínimo se ha usado las siguientes expresiones tenemos lo siguiente por ejemplo se ha usado la siguiente expresión por ejemplo hay un valor típico que es 14 ojo entre el valor la resistencia del concreto esto obviamente multiplicado por el ancho de la base y por el peralte este es un primer valor de acero mínimo ahora tenemos otro valor de acero mínimo que viene a ser aquí lo estoy poniendo los 0.75 ojo 0.75 por de que la raíz cuadrada de la resistencia del concreto por esto todavía por por B por D y todavía por 0.85 ¿no? entonces son estos dos valores que se usa y de los cuales se usa el menor perdón que diga el mayor y se pone aquí entonces esto automáticamente el software lo calcula por defecto y es por eso que aquí presenta un acero mínimo pese que en ese acuerdo análisis no se requiere sin embargo por cuestiones de acero mínimo ya hay que prever eso entonces dicho esto aquí tenemos 0.58 centímetros y aquí tenemos para jugar el armado ¿no? nos presenta aquí estos valores que están en cero es del armado que va a ser el proyectista en este caso si nosotros si yo considero si tengo aquí 0.58 podría considerar yo ojo un fierro si considero fierro de media voy a poner 1 automáticamente un fierro de media pulgada nos da 1.27 centímetros que es superior a 0.58 cumple ¿no? en caso no cumpliera esto se pone en color rojo si pongo por ejemplo fierro de 1 cuarto a ver 0.32 no cumple por eso se pone color rojo ¿por qué? pues 0.32 es menor que 0.58 si ponemos fierro de 3 octavos 0.71 cumple ¿no? vemos que el primer tramo aquí tenemos fierro de 3 octavos ¿hasta dónde es esto? este armado de fierro de 3 octavos bueno ingeniero bueno básicamente eso lo determina el diagrama de momentos vamos a explicarlo tranquilamente está cumpliendo con un fierro de 3 octavos ahora para lo que es el momento positivo vemos que nos requiere un acero de 1.48 centímetros si nosotros suministramos un fierro de media tenemos 1.27 centímetros que es menor sigue en rojo si suministramos 1 de media más 1 de 3 octavos ya tenemos 1.98 entonces podría este primer vano podría ir con ese armado aquí tenemos 1.93 de acero negativo ojo si nosotros suministramos nuevamente un fierro de media más un fierro de 3 octavos tenemos 1.98 que es superior ya tenemos prácticamente dicho armado ahora la verificación por cortante se tiene ojo lo que es la verificación por cortante se realiza solamente con el ancho del alma con los 10 centímetros que se tiene en la parte inferior entonces se ha hecho aquí el cálculo respectivo cuál sería el ancho necesario del alma para cumplir estos cortantes por ejemplo aquí nos dice que el ancho debería ser de 12.67 acá 13.58 entonces tranquilamente nosotros podríamos trabajarlo con un ancho quizás de 15 y poner estos refuerzos hasta dónde se va a poner ingeniero prácticamente este ancho de 15 o sea qué quiero decir con esto como se tiene la ventaja como les había dicho de usar el polistirano es que uno puede hacer cortes si yo si me está demandando un ancho mínimo de 12.67 para aquí y aquí 13.58 voy a homogenizar esto en obra podría usar yo 15 si aquí tengo 10 podría hacer corte del polistirano acá 2.5 acá si deseo o si deseo acá otros 2.5 ya tendría el lado de 15 tendría un un ancho de 15 pero ingeniero si es que voy a usar la pregunta si voy a usar y ahora mi nuevo ancho va a ser de 15 ya no de 10 entonces mis refuerzos de acero también se van a ver modificados claro pero el refuerzo de acero se ve modificado mayormente por el peralte más no por su influencia no se ve tan tan fuertemente afectado por variación del ancho y si ustedes desean corroborar eso bueno aquí se ha puesto la opción que pasaría si es que revaluamos considerando estos anchos que quiere decir revaluamos con el nuevo ancho consideramos 12.67 y 13.58 hacemos un clic en ahí y vamos a ver como automáticamente se modifican estos valores recuerden que aquí era 0.58 y aquí 1.193 perdón si revaluamos con estos nuevos anchos de vigueta hacemos un clic vemos que prácticamente tenemos 0.74 y 1.85 ahora dirán pero ingeniero esto no no se ha reducido se ha al contrario se ha modificado es obvio ¿por qué? porque lo que predomina como reitero es el acero mínimo ¿por qué? porque el acero mínimo si has incrementado el ancho obviamente el acero mínimo también se va a ver afectado entonces la recomendación o sugerencia simplemente es dejarlo tal como está el armado y en obra modificar por estos anchos ¿para qué? para cumplir el cortante básicamente lo que no está cumpliendo es el cortante ¿no? ¿por qué? porque el cortante con 10 centímetros no cumple necesita un ancho de 12.67 pero en obra tranquilamente uno puede cortar ¿hasta dónde? entonces por ejemplo si fuese como estamos analizando este primer tramo ¿hasta dónde puede cortar en obra? en obra prácticamente el cortante máximo del concreto considerando el ancho de 10 viene a ser vamos a calcularlo a ver recordemos esta siguiente expresión sabemos que el cortante del concreto viene a ser los 0.53 ¿no es cierto? raíz cuadrada de f'c por b por d ¿no? este viene a ser el cortante del concreto si nosotros calculamos este valor ojo con el ancho de 10 tenemos 0.53 ¿no es cierto? vamos a considerarlo ancho de raíz de raíz cuadrada de 210 ¿dónde está? raíz cuadrada multiplicamos por el ancho que es 10 a eso también multiplicamos por el peralte el peralte viene a ser los 20 menos los 2.5 de revestimiento el peralte sería 17.5 hacemos el producto de esto y tenemos 1.334 pero a esto todavía por el factor de en este caso de minoración que sería los 0.85 ¿no? a ver perfecto prácticamente tenemos un cortante de 1.075 ¿no? hasta donde vamos a hacer vamos a agrandar el ancho de esa vigueta como reitero buscamos aquí nos vamos aquí seleccionamos y buscamos ¿no? 1.075 prácticamente hasta donde tengamos un cortante un cortante ¿de cuánto? de una tonelada ¿no? acá 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 nos fijamos acá el cortante de una tonelada bueno podemos dejarlo aquí ¿no? entonces solamente vamos a agrandar el ancho de esa vigueta ¿hasta qué distancia? hasta una distancia aquí ya tenemos el cortante de 0.98 ¿y cuánto sería la distancia? 0.42 entonces hasta una distancia de 0.50 es lo que vamos a agrandar el ancho de esa vigueta eso para cumplir el cortante perfecto entonces ya tendríamos para este primer tramo ahora la pregunta también creo que que se deben de estar haciendo muchos de ustedes es respecto hasta donde va a ir en este caso el armado de este de este acero ¿no? hasta qué distancia la normativa menciona a 0.20 y 0.30 de la longitud en todo caso esta longitud de aquí de acuerdo a lo que tenemos en los planos viene a ser 3.43 3.43 si nosotros sacamos el 20% de esa longitud ojo 3.43 sacamos el 20% por 0.20 prácticamente esto debería ir a una longitud de 0.68 pero en obra en obra reitero no vamos a dar nosotros esa longitud de 0.68 solamente para lo que es el acero negativo ¿no? tenemos que dar distancias múltiplas de 5 ojo para no tener o tener en la menor cantidad posible desperdicios entonces esto daremos así su bastón aquí y tenemos aquí la longitud que sería si aquí 0.78 podríamos dar 0.70 esta longitud ¿no? del armado para este primer tramo 0.70 ahora el positivo de acuerdo a lo que estamos viendo nosotros el positivo tenemos un fierro de media más uno de tres octavos entonces igual similarmente para ese tramo armaremos aquí en la parte media o si nos está dando un fierro de media más uno de tres podríamos dar corrido uno de media seguramente para los demás tramos no nos va a demandar esa cantidad de refuerzo corrido uno de media y podemos agregar en este tramo acá en el tramo central nada más el de tres octavos para cumplir ¿no? esto vamos a ir viendo pero el primer armado sería así ¿no? vamos a ir viendo para el segundo tramo entonces vamos a analizar ahora el segundo tramo ya habíamos visto de acá igual acá el acero negativo viene acá 70.70 y simplemente el mayor de estos dos ¿no? acá por ejemplo este segundo vano tiene una longitud ¿de cuánto? a ver de 3.50 si sacamos por 3.50 multiplicamos por 0.20 tenemos 0.70 igual 70.70 ambos extremos ojo aquí tendríamos 70 este extremo y aquí también 70 ¿no? tenemos 1.40 ¿cuánto es ese armado? según lo que hemos calculado nosotros aquí tenemos ese armado viene a ser 1 de media más 1 de 3 octavos aquí negativo bueno pasamos para el siguiente tramo damos un clic aquí en limpiar y vamos a pasar a este siguiente tramo vamos a visualizar primeramente lo que son los momentos este momento acá viene a ser 1.11 y esto viene a ser 0.49 vemos que el momento prácticamente positivo se ve mermado ¿no? entonces ingresamos aquí 1.1101 0.1 el momento negativo acá luego tenemos positivo 0.49 77 posteriormente tenemos el otro negativo 1.02 93 1.02 93 lo propio vamos con los cortantes ahora visualizamos los cortantes tenemos 1.30 y 1.77 ingresamos esto 1.30 y 1.77 damos un clic en calcular y tenemos esto ¿no? aquí ya tenemos dicho armado por ejemplo para este que era este tramo ahora lo que era este tramo final vendría a ser el tramo continuo entonces el tramo final habíamos puesto un fierro de media más 1.3 octavos eso mismo tenemos que ponerlo aquí 1.5 más 1.3 octavos ya cumple está cumpliendo de por sí ahora lo que tenía que ser el tramo intermedio habíamos visto que aquí por lo que tenía el vano o el muro nos estaba demandando un fierro de media más 1.3 octavos pero en sí lo que solamente necesitamos es 0.76 centímetros cuadrados si nosotros quitamos el fierro de 3 octavos tenemos un fierro de media 1.27 que es mucho mayor entonces ya estamos viendo poco a poco que el positivo solamente vamos a demandar un fierro de media más o menos esto que quedaría escametizado de la siguiente manera a ver vamos a visualizar acá lo voy a graficar en todo lo corrido el acero positivo nos va a demandar un fierro de media y en este tramo de aquí donde está el muro hay que añadir un fierro de 3 octavos seguramente similarmente nos va a demandar para lo que es este tramo acá donde se tiene a lo mejor esto vamos a ir viendo en el análisis pero hasta el momento ya tenemos esto acá solamente nos demanda un fierro de 3 octavos pero en obra vamos a hacerlo vamos a homogenizar todo esto entonces podríamos tener esto en obra un fierro de media también acá ya hemos dicho que esta distancia viene a ser los 0.20 de la longitud del vano igual acá igual acá entonces ahorita ya tenemos estos valores un fierro de media cumplió bueno el ancho como ustedes están viendo de la vigueta necesita por cortante 11.38 acá como habíamos visto y el ancho de la vigueta aquí 15.49 para este tramo de acá ya por cortante prácticamente como habíamos dicho 15 centímetros que le demos aquí este ancho hasta donde hasta que se cumpla dicho cortante y cual es ese valor prácticamente para estas viguetas de ancho de 10 viene a ser casi una tonelada entonces hasta esa longitud se puede hacer el corte de que del polistireno para que para cumplir el refuerzo por corte entonces podrías cortar de esta manera hasta donde no todo no todo el vano simplemente hasta cumplir que el cortante sea a una tonelada entonces aquí tenemos por ejemplo el cortante si nosotros visualizamos aquí tenemos aquí buscamos hasta donde sea una tonelada ahorita el cortante está con 1.30 aquí buscamos hasta una tonelada más o menos ya vuelve 0.4 aquí hasta una tonelada está hasta una distancia de 0.70 entonces ya habíamos visto a una longitud de 0.70 acá y al otro era 0.40 entonces tendrías que hacer un ancho de ampliar el ancho de la vigueta o cortar el polistireno para tener un ancho de 15 porque eso es lo que nos demanda aquí los cálculos nos dice 15 entonces podrías poner con 15 cortar el polistireno acá y dar ese ancho que necesita solo en ese tramo donde se requiere cumplir el cortante para los demás tramos se deja por defecto son los 10 porque cumple entonces ya tenemos eso ahora vayamos a ver el tercer tramo tercer tramo vamos a ver nuevamente los momentos ok ahora vamos a analizar este tercer tramo tenemos el software damos un clic en limpiar y ingresamos los momentos habíamos visto aquí tenemos un momento de 1.0293 1.0293 un positivo de 0.59 0.5939 negativo de 0.5082 tenemos tenemos los cortantes a ver que cortantes tenemos aquí para este tercer tramo tenemos este cortante de 1.84 y 0.86 igualmente ingresamos estos valores 1.84 y 0.86 evaluamos y vemos que todos cumplen entonces prácticamente como lo habíamos mencionado el acero corrido positivo va a ser un fierro de media porque sigue siendo el mismo valor para lo que era el otro tramo habíamos visto que esto inclusive sigue pidiéndonos entonces aquí por ejemplo para este tramo de acá el cortante perdón el acero por flexión solo nos pide 0.81 el negativo pero nosotros estamos suministrando de 1.98 entonces ya podríamos ponerle quizás solamente un fierro un fierro de media con eso ya cumplimos 1.27 frente a 0.80 ya cumplimos ¿no? y prácticamente el ancho como es 7.53 y el ancho es 10 de aquí ya prácticamente no necesitamos alargar absolutamente nada aquí tampoco aquí ¿por qué? porque el ancho viene a ser menor a 10 aquí como se había mencionado si necesitamos alargar en este caso crear un poquito más de ancho cortar el polistirano a este ancho ¿para qué? para cumplir el cortante ¿no? en todo caso el refuerzo prácticamente ya ahorita ya lo puedo mencionar el refuerzo vendría a ser o el armado vendría a ser de la siguiente manera lo voy a graficar acá acero corrido aquí positivo un acero corrido de media pulgada esto es de media aquí tenemos en el tramo central un fierro de 3 octavos hay que añadir ¿por qué? porque no cumplía luego en los demás tramos si cumplía ahora para acero negativo vamos a visualizarlo acá tenemos acero negativo aquí con un fierro de media suficiente aquí y aquí teníamos que poner fierro de media más uno de 3 octavos aquí también fierro de media más fierro de 3 octavos y aquí prácticamente solamente fierro de media y aquí también fierro de media ¿qué longitud? bueno es el 0.20 de cada tramo ahora ¿qué cosa más hay que considerar aquí? o sea ¿qué criterio más hay que tener a considerar aquí? esto habíamos visto como reitero esto habíamos visto que viene a ser una longitud del 20% de este tramo igual de este viene a ser esto y esto entonces esto viene a ser 70 centímetros de acero negativo acá un fierro de media lo voy a colocar aquí para que se entienda de mejor manera entonces habíamos visto esto es fierro de a ver a ver fierro de media pulgada aquí este rojo de aquí fierro de media perfecto nuevamente este para nosotros viene a ser también fierro de media ¿no? fierro de media pulgada el rojo corrido ahora nos faltaría este azul de aquí lo voy a poner con su mismo color para nosotros viene a ser fierro un fierro ojo ¿de qué? de 3 octavos fierro de 3 octavos esto de aquí habíamos visto que nos demandaba un fierro de media más un fierro de 3 octavos entonces esto vamos a ponerlo aquí lo voy a escribir aquí a ver entonces era fierro no ayuda creo el color vamos a ponerlo de otro color de color negro esto viene es el fierro de media pulgada más un fierro de 3 octavos para cumplir este cortante lo propio ojo lo propio era para este vano para cumplir el perdón para lo que demandaba a ver vamos a ver para este vano este es el producto del análisis del tercer vano y vemos aquí el tercer vano aquí miramos necesita 1.77 y nosotros estamos utilizando 1 de media más 3 octavos en negativo entonces como estamos diciendo aquí necesita fierro de media pulgada más fierro de 3 octavos para cumplir y aquí como estamos solamente necesita un fierro de media bueno entonces vamos a proponerlo aquí y ponemos fierro de media pulgada nada más aquí también inclusive quizás no necesitan ni de media sino de 3 octavos pero por cuestiones en obra no podemos estar cambiando drásticamente o hacerlo todo un colorín del armado siempre hay que tratar de homogenizar y estandarizar las varillas entonces vamos a ponerlo también acá fierro fierro de media pulgada con esto ya tendríamos prácticamente todo el armado no entonces ahora donde habría que tener consideración como les había dicho habría que tener consideración respecto donde tenemos que realizar los ensanches no los ensanches tenemos que realizarlo como les reitero en los tramos donde no se cumplían dichas cortantes pero hasta que distancia también ya habíamos visto aquí teníamos solamente una distancia de ensanche acá lo voy a poner una distancia de 0.50 que había que ensanchar la vigueta no una distancia de cuánto había que ensanchar esa vigueta prácticamente había que dejarlo con 15 centímetros en todo ya se cumplía no aquí también si dejamos un ensanche de también aquí aquí teníamos que hacia este lado teníamos que dar hasta una longitud de 0.70 y así este lado a ver y así este lado era una longitud de 0.40 donde teníamos que realizar dicho ensanche aquí lo propio podemos replicar esto el ensanche 4070 aquí bueno aquí ya no necesitaba ensanche a ver vamos a visualizar entonces prácticamente todo el armado ya se tendría de esta forma no las longitudes de esto como reitero viene a ser el 20% acá y conservadoramente para estos tramos centrales se puede usar el 30% de la longitud del vano entonces este tramo de aquí habíamos visto que es de 3 metros 43 si multiplicamos le sacamos el 20% esta longitud de aquí nos da 0.68 pero en obra no vamos a cortar 0.68 cortaremos 0.70 y así respectivamente para los demás momentos se hace dicho corte de los momentos de los fierros negativos bueno sin otro particular estimados colegas espero que haya sido de vuestro agrado este software reitero para los interesados no duden en comunicarse esto viene a ser parte ya del pack del 2020 que se ha agregado que estamos gustosos para atenderlos cualquier duda inquietud no duden en comunicarse con nosotros al correo no muchísimas gracias se despide ustedes nuevamente el ingeniero Gilmar Mamáñez Cobar hasta un próximo video